Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. Cuanto más grande es la dificultad, más gloria hay en superarla. Ahora por favor quiero que tomen en cuenta la alerta meteorológica de prioridad naranja por vientos moderados temporalmente fuertes, afectando a los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, Chukisaca y Santa Cruz es hasta lunes 18. Ahora quiero que me acompañen a conocer cómo estarán las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima fue de un grado bajo cero y la máxima de 15 con un silo totalmente despejado. En Cochabamba la mínima fue de 4 grados y la máxima de 25 con un silo mayormente despejado. En Santa Cruz la mínima fue de 10 grados y la máxima de 24 con tormentas eléctricas, así que por favor tomen sus previsiones. Ahora quiero que me acompañen hasta la segunda sección en Potosí. La mínima fue de 4 grados bajo cero y la máxima de 12. En Oruro la mínima fue de 4 grados bajo cero y la máxima de 16. En Chukisaca la mínima fue de 3 grados y la máxima de 22. En los tres departamentos el silo estará totalmente despejado. Ahora veamos en el resto del país, por favor acompáñenme a Zapando. La mínima fue de 20 grados y la máxima de 34. En Beni la mínima fue de 13 grados y la máxima de 34. En ambos departamentos el silo estará parcialmente nublado. En Tarija la mínima fue de 1 grado y la máxima de 20 con un silo totalmente despejado. Amigos, recuerden que el virus no desapareció. Cuídate y cuida de los tuyos. Sé un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Suscríbete al canal!